Yo se lo meto, a la carta yo se lo meto Melky y Harvey Lamos, vamos con toda, va a ser todo Dos por la metida, millón quinientos por la sacada Uy, bueno, ha hablado de Nacho y sus hijas, Paula Sofía y Carmen de Xantra Si usted quiere yo se lo meto, yo se lo meto Gracias por ver el video